Yo soy un bebé, que paro en tu risa Desde la última vez, tú me tienes reculando aquello día Tú eras lo único que oía, mientras lo hacíamos Tantas ganas, que tú me causas, me llamas En medio de la madrugada, en la hora exacta me llamas Mami, hacia donde llego Que tengo ganas, date un beso pa' volar directo al cielo Ay mami, baby, baby, vamos Aquí me tienes hasta hoy, no paro Paro, 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 con ninguna yo te comparo Ay mami, baby, baby, vamos Aquí me tienes hasta hoy, no paro Paro, 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 con ninguna yo te comparo Es que todo esto me provoca un sentimiento Que mi alborota me lleva más de 180 Por ahora se me van las horas Contigo, maide, todo pasa Experimento algo distinto Que tú haces parte de mi historia Y se lo contaré a nuestros hijos Porque sé que cuando falle mis piernas Estaré para levantarme Aunque crea que no pueda Dice que sí cuando digo que no Me peleas porque no hago caso Ay mami, hacia donde llego Ya sea lo que dice el corazón Ay mami, baby, baby, vamos Aquí me tienes hasta hoy, no paro Paro, 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 con ninguna yo te comparo Ay mami, baby, baby, vamos Aquí me tienes hasta hoy, no paro Paro, 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 con ninguna yo te comparo Te pienso y perfora mi mente como una hojala Tus besos pa' mi corazón son como un disparo Cada vez que te veo siento que todo se para Después de ti estar con otra se siente raro Tú sientes lo mismo que yo Como si hubiéramos nacido solo para conocernos Pero es que a los display en el frío invierno Sin hambre y yo pensando en comernos Yo, loco que me hago el cuerto Cuando no te recuerdo Pásalo lento Te sueño pa' la noche pensando en ti despierto La nena de mi corazón Pues se me tiene atento, me tiene amañao Demasiado, ya no miro pa' otro lado La nena me tiene demasiado enfocao Ay, 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 qué bonita Ay, ay, señorita Es que ya hay un beso en la hora La hora que yo llego y le recuerdo Tantas ganas Yo tome causas y me llamo Mami, baby, baby, pamo La nena me tiene atento y no paro Paro, paro, paro Con ninguna yo te comparo Ay, mami, baby, baby, pamo La nena me tiene atento y no paro Paro, paro, paro Con ninguna yo te comparo Eh, Manuel Turizo Bele IchER IchER Yo si Julio Turizo IchER IchER Yo si, yo si Yeah Goes Y Joy on the beat Joy on the beat Fram D, Fram D Ep about Y Yo si Yo si Yo si High connection Yeah Montería, Cartagena, Yquilla ¡Gracias!